Será de 24, soleado, el ambiente seco, la precipitación estará brillando, pero por su ausencia, al igual que los próximos días. La ciudad de las montañas con 14 grados, un ambiente fresco esta mañana, máxima cálida, calurosa, hasta 32 grados, cielo soleado, tiempo brumoso. Esas temperaturas cálidas persisten para martes y miércoles durante los periodos de la tarde. Guadalajara sigue con esas temperaturas de contraste, 5,24, completamente soleado, lo que es Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y San Fernando, con máximas de 29 a 30 grados. Cálido durante esta tarde, el protagonista va a ser un cielo completamente soleado. Hablemos ahora de Puebla, donde también el cielo soleado estará dominando, por ende la precipitación se descarta por completo. Una mañana fría, donde el valor marcó los 3 grados, la máxima será de 21. En cuanto a Toluca, también ambiente muy frío durante estas primeras horas, se van recuperando poco a poquito hasta alcanzar 20 grados. El cielo soleado dominando, bloqueando por completo esos pronósticos de lluvia. Y la zona sur no se queda atrás. Acapulco, Huatulco e Iztapa, con máximas cálidas de 28 a 30 grados Celsius, hasta 33 en Apatzingán, 24 Morelia, 26 Chilpancingo, Oaxaca 27, 31 en Colima, Manzanillo 29 grados Celsius. La probabilidad de precipitación se descarta durante este arranque de semana, con un cielo completamente soleado. Así que la información del pronóstico del tiempo no le vaya a cambiar, yo regreso un poquitito más adelante. Los espero.